Me siento feliz de poder representar a Uruguay y ojalá pueda por unos años más y en el próximo Juego Olímpico estar ahí también representando. Bueno, nosotros sabemos lo que somos y lo que no somos y nosotros realmente vamos a buscar el récord nacional y quedarlo mejor posicionado en el ranking de 100 metros pecho que es lo que va a ganar.